Vale, pues ayer intentamos raidear a Juan, no fue bien, vino Destry y Nexus, que creo que no son de ese grupo, supongo que se puede hacer, claro, no Perchas, ojito, eh, que estás haciendo, Perchas, ya te estás peleando con gente, hulo, cuantas patatas, ¿no? ¿Cómo? Hostia, se cosechan un montón, me llevo esto, esto y esto, me llevo todo esto, pero no es para mí, es para los caballos, que os apostáis que están todos muertos, a ver Pero bueno, Zorman, pero bueno, madre mía, a ver Ok, vamos a intentar recuperar nuestras cosas, ¿qué perdimos ayer? Bueno, perdimos cosas interesantes, pero vamos a intentar recuperar cosas A ver Kit de costura, ok Dale, dale, dale ¡Olé! ¿Qué plan tienes para hoy? Pues no sé, me he gastado el dinero en los instrumentos ¿Cuánta chatarra te ha costado esa mierda? Dime la verdad, sé sincero conmigo No, chatarra no, esto vale 8 euros Ah, vale, dinero real Vale 100 de metal Sí, sí, dinero real Un piano Esto La trompeta Todo Oye, pues creo que es el dinero mejor invertido que has hecho nunca ¿Dónde está el piano? Tengo un piano en casa, dentro Que Zorman es músico, a ver Venir, venir, dentro, es que no ve cada día, fuera Pero con acordes y todo, eres una máquina ¡Bueno! Beethoven, que te coman los huevos, ¿eh? Que te coman los huevos, Beethoven Espérate que llega Jägger Hola Espérate que llega Jägger Ven Jägger, estamos haciendo Estamos haciendo una fiesta clandestina, ven ¿Este loco? ¿Este loco? ¿Pero dónde va este loco? ¿Pero dónde va? Muchas gracias A ver Amigos ¿Os parece si hacemos una petroleras? Aquí o un poco más cerca era Con el franco Ya, pero es que yo no tengo franco, es lo divertido ¿No lo has pillado al final del malo? No tengo el malo, no lo tengo Están ahí, ¿eh? Están ahí ¿Quién? No, cuidado, cuidado, cuidado Quieto, quieto, quieto Un poquito más cerca Que igual es la distancia A ver, ¿desde aquí? Un poquito más Desde aquí no te dan, ¿eh? Tira, 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 tira un poquito más ¡Ese, ese ha caído! Vale, ahí sí ha caído uno 70 tiros le has tenido que dar, ¿eh? Uno a uno ha caído debajo ¿Por qué sigues girando? Vale, bien, bien, bien Otro más ha caído Vale, los dos Ya está, ¿no? Los dos debajo han caído Acércate, acércate Vamos allá, siéntate Los dos debajo han caído ¿En serio? No, la jugamos Cuidado, pero siéntate Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Cuidado que van a disparar a saco desde arriba, ¿eh? Corre, 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 corre A saco, saco, saco Full, full No frenes Uy, Dios mío Vale, dale, dale, dale Cuidado que la barca se va sola, cabrón ¡No, no, no! ¡La barca, la barca! No he parado el motor Claro, claro ¡No va! ¡Casi ya lo he dejado de puerto! ¡No, no, no! ¡Estamos atrapadísimos! ¡Me cago en mi puta vida! Venga, chuparla Uno menos, uno menos Poco a poco, poco a poco Cubríos Vale, vale, perraco Vamos, perro ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Nos vamos a la verga Nos vamos a la verga Nos vamos a la verga Y mi cadáver en el agua Y mi cadáver en el agua Y mi cadáver en el agua A ver, a ver, a ver Hay que volver, hay que volver Hay que volver Y ahora la pregunta es Al llegar, ¿cómo hago para que no me maten? ¿Cómo lo hago? Dispara de lejos Pero ¿cómo, cómo disparo Si no me puedo poner en un sitio? Desde aquí no puedo disparar A ver Yo no puedo disparar desde el agua, ¿no? Yo soy Superman No puedo ¡Hostia, ayuda! ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero bueno! ¿Me ayudas? Que venga a ayudaros, joder Que, que, que grande eres Si venía por vosotros ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado A ver, están muy violentos Y mi cadáver está ahí Mira, mira Ahí está mi compañero ¿Puedes girar un poco? Mira Gira un poco hacia la izquierda Gira un poco hacia la izquierda ¡Purchas! ¡Purchas! ¡Sube, sube! ¿Pero qué venís con el traje? ¿Venís de hacer snorking? Sí, pero sin... Vengo full equipo, ¿eh? Solo quiero mi cadáver, tío Vale, yo me voy... Me voy a levantar como un loco, ¿eh? No, pero espérate que nos van a matar ¿Vamos a hacer la metro o no? A ver, íbamos... No, 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 no Mis cosas están allí, están allí A ver, mi cadáver está... ¿Dónde están vuestras cosas? Para empezar Dime Dentro de la petrolera En el palo, no Pero bajo, bajo En el palo rojo En el agua Pero quiero decir Ahí, en la petrolera, vale Lo primero que vamos a hacer es limpiar Vale ¿Queréis hacerlo o queréis coger las cosas e ir? Hombre, si cojo las cosas y las hacemos Sería increíble Mira, pues venga, a matar Oh, puta Vale, pero no queda ninguno, ¿no? Yo es que no veo ninguno, tío Vale, veo uno Derecha por 150 ¿Lo veis? Están dando Yo es que no tengo armas No se han sido disparadas ¡Uy, uy, uy! ¡Aaah! ¡A bucear, a bucear! ¡Como un perro! ¡Baja, baja el agua, baja el agua! ¡Que tenéis para respirar! Mi cadáver, ¿dónde está? ¿Debe estar aquí? ¡Ah, flotan! ¡Oh! ¡Que cojo mis cosas! ¡Ay! Eso sí Ah, eso sí me iba a decir, tío Quitad los putos trajes de buto ¡Ay, Dios mío! Parecéis, David Meca Atravesando el estrecho ¡Ay, mi arma! El AK Me cago en mi puta vida Eso sí que lo he perdido Claro, el AK se pierde Porque lo que lleves en la mano Lo pierde Bueno, pues me toca Ennipazo, Lillo ¿Veis otra arma? Venga, vamos subiendo Vamos, Ennipazo Cuidado, cuidado Que te ha metido bien, ¿eh? ¿Muerto uno? Sí Muerto uno Está arriba a la izquierda, ¿eh? Está arriba a la izquierda Arriba a la izquierda, lo verdad Venga, Auron Confiamos en ti Vale, vale Le he dado en el culete Pero está vivo Vale, aquí hay otro A la derecha Cuidado, Auron ¡Cholazo le he dado, eh! ¿Lo ha tumbado? ¿Muerto? Sí, sí Hay otro más, ¿eh? Ya está Cuidado, cuidado otro ¿De dónde está este? Ahí al fondo Al fondo Y el otro Sí, estoy esperando que se asome Muerto, muerto El del fondo se ha escondido No, al fondo Al fondo hay uno, ¿eh? Al fondo Cuidado, ¿eh? El pasillo del fondo Me sirve Este está muerto también Me sirve, me sirve Me sirve Es combustible Grado bajo Esto no me lo voy a llevar, tío Hagámoslo con calma Si no te daba algo Y despacito Toma Sin apuntar Que te jodan Coño Cuidado, cuidado Me la lía ¿La habéis hecho alguna vez la Petro? ¿Vosotros? ¿Dónde estáis? Sí, la hicimos una vez Hace... Bueno Arriba, arriba Arriba Cuidado, cuidado Cuidado Que soy un bote aquí Entrao, entrao Sí, sí, arriba del todo En la salita Donde está la caja Vale Eso ya está Ah, vale Estáis aquí ya Vale, nosotros nos vamos Vamos a coger los barriles De gasolina Vale, vale, vale Sin problema Hostia, que le has liado, cabrón ¡Le he dado sin querer! ¡Sí, sí, sí, le he dado! Pues nada Ya sabes Estamos aquí encerrados, eh Que vayan entrando ¿Cuánto neces... ¿Qué necesitas? No, no, no Seguidme, seguidme Seguidme, seguidme Seguidme, seguidme Rápido, rápido Si nos quedamos aquí, sí No, no, no Pues van a matar No, aquí lo hicimos la última vez, eh Nos quedamos nosotros aquí, ¿vale? Pero Pero creo que no tenemos balas para hacer esto, eh ¿Cómo que no tenemos balas? ¿Quieren más? El arma, el arma El arma, el arma Bueno, bueno ¿Quieren más balas? Me harán falta más balas Toma, 41 más Sí, sí, me van a hacer falta más, eh Vale, vale, vale Venga, que le hacemos perchas ¡Hostia, que viene, que viene! Vale, vale, ya vienen, ya vienen Están duros, eh Le di, le di, pero está duro, eh A ver si se asoma Se ha ido, se ha ido Se ha ido a por ellos, creo, eh Pero a mí me ha visto, eh Y me ha disparado, eh Cuidado, cuidado ¡Hostia! No, no, no Delejísimo, delejísimo No, cae, míralo Le he reventado Le he dado un nipazo, eh Que viene, que viene, que viene Veo el láser de su arma Pues ni pazo ¡Vamos, primero! Venga, el primero Ahora voy a recargar No tengo balas ¿Cómo? Me faltan muchas balas aún, tío Pero ahora looteamos el cadáver Yo tengo más para darte Vale, vale, vale Tengo solo 18 balas, eh Ahora te doy más Lootea el cadáver con mucho cuidado Cuidado, cuidado Te he dejado aquí 80 Pilla esto, pilla esto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, muerto Aún quedan ocho minutos En teoría Aún quedan ocho minutos, en teoría Vale Un par desde la ventana Darse la vuelta Como si no quisiesen entrar hasta el fondo Rollo... Porque estabais vosotros No, no, no No, pero ya así no entran Es decir, se quedan aquí Se quedan aquí Ay Muy bien, ¿no? Loot de la expedición Una silla ¿Qué te parece? Bueno, pues nada Al final Solo hemos perdido un AK Me toca los huevos Porque lo acababa de hacer Traje de neopreno Me lo llevo Bueno, no Lo suelto, tío Oh Munición tipo escopeta Ah, vale, vale Esto es de escopeta Esto va aquí Guantes, señales de tráfico Me sirve Venga, muchísimas gracias, eh Joder, que daba uno vivo Venga Gracias Vámonos Antes de que se regeneren Vámonos Somos familia ¿Qué haces? Que me matas Que me matas Que me matas Que te he venido en el caballo Gilipollas Que me vas a matar Que el caballo era para ti Ha muerto el caballo Que venía No, pero yo sí Me voy a morir, ¿ya? Que no Casi, casi, casi me muero Que no Venía Venía a darte el caballo Y me pegas un tiro ¿Y el caballo dónde está? Ahí está el caballo ¿Cómo? Ahí está Toma, toma Métete esto Venía a dártelo Ah Ya me he perdido el hacha Te quiero Yo supongo que también Venga, buen regreso a casa Y yo supongo que también He llegado Familia Así se celebra una llegada ¿Qué huepes esa? La acabo de lutear Ha habido una batalla increíble He matado a Folagor Y a Revenant Y les he quitado este arma Increíble No, pero al final Como que nos han traicionado Y he matado a los dos Pero de una manera épica Con dos headshot Y les he quitado esta arma Hubo explosiones de locos Tengo una refinería Tengo una refinería De estas caras ¡Toma, toma! ¡Toma el poquillo! ¡Uh! Mal ¿Pero por qué Jägger le mata? ¡No! ¡Hostia! ¿Y ese tiro? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! A ver, no le luteéis No seáis miserables Mi taladro, eh No me quitéis el taladro ¿Dónde están mis cosas? No, no, eso no te lo ha quitado nadie Ay, Dios mío de mi vida Que me va a matar eso Que me va a matar No empujes, no empujes todo A ver, entra Entra, entra ahora, que le he quitado las balas Así, así, así Entra, que le he quitado las balas, en serio En serio, que le he quitado las balas, entra ¡Eh, eh! ¡Si le he devuelto la bala! ¡Ajoche! ¡Aquí, aquí! Mira, 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 es que sois tontos Oye, que me está dando a mí, eh Estos tontísimos, ¿queréis quitar la munición de esa mierda? Oye, ¿por qué te gusta tanto el trabuco, tío? Cálmate ¿Quién? ¡Uno! ¿Pero qué me ha pegado? ¿Y el arco? ¿Qué? ¿El arco por qué? ¡Sara, por Dios! ¡Que me matas! ¿Y no se puede meter grasa en la escopeta para que dispare grasa cuando alguien entra? ¿Te gustaría que disparara y caca? Yo prefiero caca Eso estaría bien, de caballo ¿Por qué cagan los caballos? Llevo todo el rato intentando Que sea una pistola de caca, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es coger una mierda? Eso estaría bien, como que te humilla No te mata, te humilla A ver, a ver si esto funciona No, pero no la tires aquí, eh Que están los cofres No, aquí no Que no mata, que no mata ¿Cómo que no va a matar? Que no mata, que no mata Hacemos una cosa, yo salgo corriendo Es otra cosa Yo salgo corriendo por el desierto ¿Qué hace esto? ¿Qué es de humo? Le doy, eh ¡Hostia! ¡Ah! ¡No me fotopiqués! ¿Quién dispara? Alguien me ha apreciado ¿Quién está disparando? No, ¿quién dispara? ¿Quién es el cerdo que está disparando? Pero si no hay nadie disparando, ¿no? Yo he escuchado un tiro Llevo una ballesta, así que yo no he sido Llevo una ballesta, no he podido disparar a nadie Ganas no me faltaron, eh No sabe nada Toda la casa llena de humo ¡Aaah! 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 Mira, mira, mira a Jagger robándote todo, eh Lo he visto meterse cosas en la... Solo estoy mirando, solo estoy mirando Lo he... Mira a Sar ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¡Déjale! ¿Pero por qué despedazas a Perchita? Hay que aprovecharlo todo ¿Cuál es el código? ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? ¿Cambio del código? Creo que... ¡Pero que no, que rompen la mochila! ¡Quieta, quieta! ¡Probarlo, probarlo! A ver si se llama romper la mochila ¡Próbalo, probalo! ¡Qué susto! Pero porque... ¿Cuál es el código de la puerta? Es verdad Pues no sé, es tu puerta, ábrelo No, no, que no puedo ni yo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han cambiado... ¿Quién me ha cambiado los códigos? Voy a por un martillo, espérate No me jodas Lo acaban de cambiar ahora, entonces ¿Cuál es el código, chat? Que se ve que Reborn El viejo Ha cambiado el código ¡Oh! ¿En serio? ¡Vaya sapos de mierda! ¡Sois unos sapos de mierda! ¡Asquerosos! ¡Sapos de mierda! Ahora, ya está ¡Que le dicen el código y todo! ¡Hombre, no! ¡Vaya sapos! ¡Diciendo en el código y todo! ¿Qué te esperabas? ¡Que no me le van a decir ¡Perracos! ¡Vaya sapos, tío! ¡Que necesito salir! ¡Vaya sapos, tío! A ver... Espérame, he venido a hacerme cosas, eh No a robarte ni nada A estas alturas, róbame todo lo que quieras Sí, a estas alturas, como si, vamos Te doy las llaves de mi casa Y haz lo que quieras Vamos a meter metala ¡Oh, y el metala! Madre mía, voy a perder todo esto Van a hacer huipe ¡Ay, el huipe! Un día y diez horas ¿De qué me sirve, bebé? ¿De qué me sirve, bebé? Tenemos que hablar ahora, eh Del huipeo Sí, porque... El tema de grupos está confirmado Sí, confirmado Cuatro máximo Tormán, Tormán Pero, ¿y cómo lo vamos a hacer? Mira, de toda la vida de Dios Se hace una comuna Y bueno, en cada casa Hay cuatro personas Y a chuparla O sea, echa la ley Y echa la trampa Vamos a ver, seamos realistas Sauron ¿Tú de verdad crees que la gente Va a respetar eso? Porque no me lo creo ni de coña Hombre, a ver Es que es una putada A estas alturas de la serie Partir un grupo por la mitad Es una putada Para mí, para mí No tiene sentido ¡Claro! Porque además, cuando van a raidear Cuando van a raidear Van todos juntos De la mano Se forman otros grupos Bla, bla, bla Entonces, a mí Los de grupos de cuatro Perdona que te diga Pero cero sentido Yo la verdad es que A ver Yo sinceramente Lo veo bastante absurdo Yo lo veo muy absurdo Y más ahora Es decir ¿Habéis votado? Es decir Sí, sí, yo voté que no Evidentemente Claro, yo tengo un grupo De ocho personas Ahora me tengo que Librar de cuatro ¿Estamos locos o qué? Además está más guay Y da más vida Hacer esto Como mini ciudades Esto lo voy a echar de menos A ver Lo voy a echar de menos Pero es feo de cojones La próxima lo tenemos que hacer bonito Zorman Es feo Es feo Pero que Pero que molaría entrar a un sitio Y que hubieran gente ¿Sabes? Molaría entrar a un sitio Y que hubieran muchas casas de gente Sí, en plan barrio Claro Como que cada grupo Tenga su barrio Y entras y dices Ey, hola Ey, hola Ya está, ¿no? Eso Vale, Auron Hay alguien que te caiga mal Porque tengo mucho para reidear Y lo suyo es que hoy Vayamos a reidear A mí solo me cae bien El Papa y Rafa Nadal Todos los demás me caen mal Vale, pues menos a Rafa Nadal Y al Papa Reideamos a quien tú quieras Vale Pues Bueno Pues un Cuidado que la gente hoy va a estar violenta Oye, esto es en plan purga Vamos a ir ya a pelear, ¿no? Sí, en breve Supongo que Vamos a esperar hasta las siete y media Que quedan cinco minutos Y vamos allá ¿Tienes jeringas? Ya se cae eso La casa pues volcada No, no, no Es que se ha hecho la casa de piedra de la hostia Y los pilares de madera Que se los rompes y se cae todo Se va a caer todo Es un desastre Ahora que se había hecho su casa Qué lástima Vamos a tener que ir nosotros Pero me preocupa Zorman Que no sé dónde está Sí Tenemos que ir para allá A ver ¿Cómo, cómo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Vienen? Espérate, ¿vienen? Espera, salgo, salgo Cierra, cierra Sal, 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 sal Madre mía, sal Pero Sal de la casa Voy, voy, voy Sí, sí, sal de la casa Voy ¿Pero qué está pasando? Pues que atacan Que atacan Ahí viene, ahí viene Ahí viene el misil ¡Míralo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Ha pasado de largo ese O ha ido a mi casa ¡Hostia! ¡Está ahí atrás, está ahí atrás! No he sido tumbado, eh No he sido tumbado ¡Cuidado, eh! Mi rodilla ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Ah, está tumbado! ¡Está tumbado! ¡Mira quién era! ¡Mira quién era! Dos Dos misiles ¿Quién es? ¡No, no, no! ¡Más, más! ¡Corre, coge, coge! ¿Pero has pillado los misiles? ¡Coged, hacedme caso! ¡Coged todo! Ah, vale Sí, 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 sí ¡De todo, de todo! ¡Eh, aquí está! Venir, venir Romper el saco Romper el saco Que está aquí ¡Uh, uh! Ahora sí, ahora os doy Ahora os doy Espérate Tranqui, tranqui, tranqui Vuelvo a casa Aquí está ahí, forma Necesito una mira holográfica O no puedo Aunque se sacó Tenía mi estilo, ¿no? ¡Está aquí, está aquí! ¡Mi rodilla! ¡Me duele la rodilla! Estoy arriba, eh ¡Está buscando luz otra vez! Yo solo quería Daros un beso a todo el mundo, hombre Joder No tengo nada, tío Perchita, por el amor de Dios Me mataste muchas veces Al principio, ¿te acuerdas? Y tampoco tenía nada yo, eh Esto es un ajuste de cuentas, eh ¡Uy! Ahí, ahí, ahí Cuidado, Perchita, eh Ahí, ahí, ahí ¿Necesitáis luz? Te ayudo, eh ¡Dios! Sí, sí, vamos así ¡Hostia! ¡Espérate y no fue mal! ¡Apaga esto! ¡Apagadlo, apagadlo! ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, sopla con la boca! ¡Sopla! ¡Sopla, sopla! ¡Eh, eh! ¡Hay disparos! ¡Hostia! ¡Viene alguien, viene alguien! ¡Ya no tengo! ¡¿Quién me ha disparado?! ¡Me ha disparado! ¡Acabo de morir! ¡Me ha disparado! ¡Acabo de morir! ¡Acabo de morir! ¡Acabo de morir! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver! ¡Pues beso! ¡Que vienen, que vienen! ¡Madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Me he cargado uno! ¡Creo! ¡Grande, Zorman! ¡Grande! ¿Desde dónde? ¡De tu tejado, Zorman! ¡Diandres! ¡Nos atacan! ¡Si queréis, vamos! ¡Si estamos todos, vamos! ¡Si queréis, queréis ir! ¡Vamos! ¡No llevéis luz! ¡Hostia! ¡Eso ha suena...! ¡Ah, tío, me entra abajo! ¡Qué perro! ¡Te han dado, eh! ¡Mientras bajaba, eh! ¡Sí, mientras bajaba me han reventado, tío! Pasa que sin visión nocturna esto es un mojón, eh. ¡No, no! Es que no se verán. ¡Pero te van a haber quitado la noche hoy, ¿no? ¡No, pero han dicho que hay gente que como va sola les beneficia! ¡Guau! ¡Hala, acaban de matar! ¡Otra vez! ¡Sí, sí, otra vez en la puerta! ¡Se hace de día, se hace de día! Vale, voy, voy. En 2,80 en la piedra de antes. Ahí está, gracias. Ahora está por la izquierda, por la izquierda. ¡Se va corriendo, se va corriendo! ¡La han matado, la ha matado a alguien! ¡La ha matado a alguien! ¡Vamos, vamos, vamos, que somos los equipos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo están resucitando! ¡Venga, tomad por culo! Creo que había otro, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Coyo, coño, coño! Que quiero escribir en el chat. ¡Están en la izquierda, en la izquierda! Vale, vale, vale. A ver si sale de ahí. ¡Billín ha disparado a Lu! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Luzu ha disparado a Mangel con un AK! ¡Terrible! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vamos para aquí! ¡Hostia! ¡Se han puesto muros y todo! Coge los misiles, los de antes, ¿no? Lo que has cogido para tirarles. A ver si se pueden... A lo mejor se pueden destruir. ¿Y un misilazo ahí o qué? ¿Te lanzó un misil? Pues claro. No muchos. ¡Pero cabrón! ¡Date a una roca! ¡Pero dónde apuntas! ¡A la roca, no, tío! ¡Has tirado a la roca! ¡Vas fumado! ¡Vas fumado! ¡Hostia! ¡Más terrible! ¡Muy bien, dale otra! ¡No! ¡Tira de otro, tira de otro! ¡Ah, no, no, no! ¡Ha muerto! ¡Nexus! ¡No se han dado desde varios frentes! ¡Bueno! ¡Con cuidado! ¡No! ¡Pero escúchame! ¿Cuántos equipos hay ahora? ¿Cuántos equipos hay ahora? ¡Pérate que me han dado a mí también! ¡No lo sé! ¡Pero que está de Grefg y todo! No sé si son dos o tres. ¡Fua! Es que ni sé dónde está. ¡Fua! ¡Ya ves! ¡Ya ves el tiraco! ¡El tiraco! ¡Agachado, eh! ¡Pero cuánta gente viene a por nosotros! ¡Sí somos buena gente, además! ¡Toma, toma, vendas! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahí dentro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Fua! ¡Ya ves! ¡Escucho algo por el agua, tío! ¿Lo escucháis? ¡No! ¡Le he dado, eh! ¡Bueno! ¡No! ¡A tomar por culo al XB! ¡Otro! ¡Otro en el agua! ¡Otro en el agua! ¡Uh! ¡El calvo! ¡El calvo! ¡Bua! Ahora han matado a Reborn ¿Dónde, dónde? ¡Dónde están, tío! ¡Por todas partes! ¡Todas! ¡Caguen los putos pinchos, tío! ¡Ya, ya! ¡Pero es que no puedo coger mi luz, tío! ¡No puedo coger mi luz! ¿Dónde? ¿Dónde están? Están justo aquí detrás, eh Cuidado, cuidado, Violeta, cuidado ¿Dónde, dónde? Venga, pa' tu casa, Sariña Pa' tu casa, Sariña ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahí, Violeta, cuidado! ¡Hostia, Sariña! ¡Hostia, pa' tu casa! ¡Qué! ¡Es que no tengo balas! ¡Están aquí, están aquí! ¡Aquí, aquí, forman! ¡Zoran por la agujera de este! ¡Cuidado, eh! ¡Hostia, pa' tu casa! Nexus ha disparado a Lely ¿Qué no son del mismo equipo? ¡Están aquí, están aquí, eh! ¿Hay alguien por aquí, no? Por aquí no, eh ¡Uh, le he dado otra vez! ¡Le he dado otra vez a esa persona! Van a jugar por detrás, eh ¿La roca? Cuidado Correcto Pero cuidado que nos van a entrar por detrás, eh Tras, tras A ver... Toma ¿Uno? Y ahora va el otro ¿Dónde estás? Buenísima ¡Tumbadísimo! ¡Tumbadísimo! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Percha! ¡Joputa! Cuidado, eh Que hay aquí tres Aquí a la izquierda ¿Hay más? Vale, vale, vale Están tirando mierda, eh Aquí está, aquí está Mira el gato El gato está tirando las granadas, eh Cuidado con el gato Cuidado con el gato Bueno, oye Orgulloso, eh Estamos aguantando aquí como cerdos Esta base no nos la destruyen Vale, vale, vale Hemos vivido muchas cosas aquí Esta base no nos la destruyen Esta base solo me la destruye el huipe Nadie más Uff ¡Qué tensión! Vale, vale, le veo ¿Dónde estás? Trescientos cinco Trescientos cinco No apuntéis, no apuntéis Aparta Trescientos cinco Han entrado Han entrado, han entrado En casa de perchas Han entrado Le he dado bien a ese, eh Vale Están dentro, están dentro 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 de Dentro de la base Te dije que ibas con Mario No te muevas ¿Pero qué os habéis creído? Pero ¡Mamaguelo! ¡Shut the fuck out! Pero Vale El Grefg está por aquí ¿Dónde, dónde? Uno, uno Atrás Lo que te faltó Lo que te faltó ¡Uh! ¿Y este quién es? ¡Madre mía! Lo que lleva este hombre Estos van en plan cowboy, eh ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero what? Eh, Thorman, muévete Corre, corre, lutead Rápido, rápido, lutead rápido Lutead rápido, lutead rápido, todo ¡Uh! ¿Dónde he muerto? ¿Era aquí, no? ¿No? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Lo tenéis a punto, eh, además A ver si podéis tirar a uno Que tengo que coger mi loot ¿De dónde? Joder, macho A ver si puedo tirarlo A Nexus lo maté yo el primero De todos Tengo una chaqueta Y vosotros no ¡No! ¡No! ¡Ahora que he tenido mi loot! ¡Perro! Te odio Con cohetes, tío Con cohetes Están looteando Imposible ¡Imposible! Están ahí looteando Detrás del muro Me han tumbado Reborn ha matado a TheGrefg Bien, Reborn no He tumbado Tarifa, eh A ver si podemos lootear, tío Tarifa está ahí, el perraco Sí, pero no te he tumbado Estás jodido Jodidísimo Jodidísimo Cuidado, cuidado Pero qué cojones Detrás de este muro Nos podemos tirar todo el puto día Hostias, putas ¡Ay, el gluten! ¡Vámonos! ¡Uh! Tenía desubicación Pero he perdido He tumbado a alguien ahí No sé quién es ¡Guau, guau, guau! ¿Ha sido el chocas? ¡Ha sido el chocas! ¡El puto chocas! De verdad ¡Cómo se toma la vida, tío! Es que para él ya sabéis Que esto no ¡Uh! ¡Se están aquí ya! Han entrado, ¿no? Vale, granada de humo Tiran ¡Qué hijos de puta! Ni que esto fuera El ponder strike Es una fiesta Ahora mismo eso ¿Eso era C4? Ha sonado como C4, ¿no? ¡Uh! ¡Hostia, me ha peinado, eh! Ha entrado uno Ha entrado uno Fantástico No sé ni de dónde ha venido Rusia Stacks Desde 142 metros No me mates otra vez, Stacks Soy sensible ¡Uh! ¡Fua! ¡Qué va! ¡Me voy a meter esto! Y que sea lo que Dios quiera, amigos ¡Uah! Ya no están dentro ¡Wow! Pero te lo has llevado, ¿eh? El escopetazo ¡Jopota! Mira todos los looks aquí Y vuelvo a morir Estos de locos ya ¡Lelly! Me la ha devuelto ¡Me la devolvió! ¡Alexby, piedad Con este pobre anciano! ¡Aulon! ¡Aulon! ¿Eso te lo dices por mí? ¡Di! ¡Di! ¡Alexby, ya no me quedan armas! Te puedo atacar Con una calabaza ¡Aulon! Aquí soy un viejo y soy yo ¡Aulon! ¡Entrega a Perchita Y una mierda de persona! ¡Estacks! ¡Llévate a Perchita Y déjanos tranquilos! ¡Perschas, entrégate, cabrón! ¡Que solo te quieren a ti! No, yo no tengo Yo no tengo ¡Estacks, estoy en casa de Aulon! ¡No, no, no! Perchita está en su casa Os digo la contraseña Si queréis ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dicos! ¡Se va a presionar el cabrón! ¡Os digo la contraseña! ¡Oye! ¡Lo disparéis! ¡Entrégate, Perchas, coño! ¡No! ¡No, pero fuera de mi casa! ¡Voy, voy, voy! ¡Vete de mi casa! ¡Voy, voy! ¡Voy a la puerta! 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 ¡Me cago en la puerta! Oye, que no quiero morir otra vez, ¿eh? Espera, quédate ahí Sí, sí, porque estoy cansada de que me estén matando todo el rato, tío El torre founds ¡Chis! ¡Vámonos de aquí! Aulon, justicia cumplida ¡Bien hecho! ¡Que se joda, Perchas! ¡Adiós, amigos! ¡Joder! ¡Si solo me estaba despidiendo!